Desarrollad un cacharro que consiste en una lona o una pantalla que pones entre tu hijo y tú, con unas manos rollo central nuclear, y estar constantemente con eso para evitar que en algún momento dado te vomite encima. Es un aparato perfecto si lo que buscas es distanciarte con tu hijo. Puedes incluso, mientras estás con él, crear distancia con tu propio hijo. Y es fantástico para estos niños de ahora que simplemente se les deja todo el rato el móvil, el iPad y demás, y que están viendo la pantalla todo el día sin que los padres le presten la más mínima atención, porque así simulas como que tú eres un iPad y entonces ven algo familiar en ti porque piensan que su familia es el iPad. Es fantástico este aparato. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Maravilloso Mundo Progre, porque es que los progres no paran y sacan demasiadas cosas y no podemos ir una por una. Vamos a recopilar a los cuantos aquí y voy a exponerlas. Vamos a empezar, como no, hablando de esta maravillosa educación pública que tenemos y que otorgan los maravillosos estados que hay por el mundo esparcidos. Aquí comenta una profesora en mi clase, ¿cómo así esto es político? Pregunta aquí, ¿cómo es que esto es político? Con los chicos en la introducción al CP, que no tengo ni idea lo que es, hicimos el ejercicio de identificar las dinámicas políticas de cosas que no vemos generalmente como políticas. Los resultados nuevamente fueron maravillosos y aquí les comparto sus trabajos. Hay varias definiciones de lo que es algo político. Algo político, si lo entendemos por su raíz, por su origen, pues es algo que se refiere a la polis, es decir, a la ciudad, algo social, algo que tiene que ver con los seres humanos y tal. Por lo tanto, absolutamente todo es político, ¿vale? Pero como aquí distinguen cosas que pueden ser políticas o cosas que no, pues se refieren a cosas en las cuales la política tiene que estar involucrada. Vamos a ver la educación pública, que es una rama del propio Estado, donde te llega a decir incluso que el propio Estado tiene que llegar. El grupo de, y dice aquí los nombres de sus alumnos ahí a lo loco, y compañía, uh, no había visto el compañía, ¿no? O sea, están los alumnos que le caen bien y luego compañía, pues otros alumnos que no ha querido ni mencionar, ¿no? Uf, uf. Reflexionó sobre por qué los tatuajes son políticos, puesto que al ser objeto de discriminación han motivado decisiones vinculantes en forma de leyes. No he visto en mi vida una ley que tenga que ver con los tatuajes de... Pues oye, no sé, no se me ocurre nada, me he quedado un poco roto. Pero sí, por lo visto en su país, o no sé dónde es, no sé qué pasa. Pues sí, le parece bien que los tatuajes sean políticos, porque es que pobrecitos los que se tatúan necesitan leyes que les protejan de los malvados seres humanos que hacen... De verdad, se quiere meter la política incluso en esto. Y por supuesto, pues en clase hacen trabajos, que va posteando aquí, sobre por qué la política tiene que intervenir en todo esto. Luego que no hay doctrinamiento. El grupo de estas dos personas y colegas, hace mucha gracia, y colegas, reflexionó sobre la política en el fútbol femenino. Pues allí se ven múltiples relaciones de poder que reproducen las brechas que afectan a las mujeres deportistas. Sí, la mujer cobra menos porque hay brecha de poder por ser mujeres, y no porque no lo vea nadie y no interese, y no se vendan productos y tal. Será por eso, será por eso. ¡Sí! Y aquí pues estos hablan del no por, de la no por grafía. Y que también, el estado debe meterse en esto. Sí, no por grafía pública y de calidad, para todos y gratis. ¡Eh! Twitch, 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 sígueme en Twitch. Ahí abajo. ¡Ea, spam hecho! Hay muchas personas que no quieren vacunarse, son unos completos y responsables. Y el gobierno ha tomado medidas. Ha contratado a Tao Pai Pai. Voy a ordenar que preparen un avión para llevarle. No es necesario. Ya encontraré un medio más rápido. ¿Eh? Ahora, pues quien no quiera vacunarse, pues aparecerá este. ¡Nya! Ya no puedes evitarlo. Es más rápido que tú, te atrapa. Ya está, es el plan definitivo para tener a toda la población vacunada. No, no, no tiene fisuras esto. La revista Variety califica a la actriz argentino-estadounidense, Anya Taylor-Joy, como mujer de color y enfurece a sus fans. Esta chica es de color. Variety eliminó el párrafo en cuestión y en una frase del final texto señaló que el artículo fue modificado tras recibir una ola de críticas. Pues bueno, decidió que esta mujer era de color. Y efectivamente, es de color. Pues de color muy blanco. Sí, o sea, de color. Todos tenemos un color. Y yo me siento identificado con esta decisión de llamarla de color porque yo me siento representado por su color, ¿no? Porque yo si me quito ahora mismo la luz naranja esta que tengo delante para no parecer un zombi, pues me convierto en algo así. O sea, más o menos. Y aquí pues lo mencionan, ¿no? La primera mujer de color que gana, pues bueno. Imagino que la llamarán de color por ser argentina, ¿no? Porque como es latina, ya es de color. Ya está racializada de raza latina. Y no sé muy bien. El actor que hace El Hombre de Acero, que hace Superman, Henry Cavill, recibe críticas por salir con Gina Carano. Hace años. Por lo visto, Superman, el actor, pues estuvo saliendo con Gina Carano, que es la que ha tenido la polémica esta de, pues eso, que ha dicho cosas tan horribles como que no está bien, pues señalar a gente y criticarla por su manera de pensar. Y o sea, sí, está mal eso. Pues ha recibido críticas porque en el pasado él salió con ella sin saber que en el futuro diría estas cosas. Que dices tú, ¿cómo lo vas a ver? A ver, Superman, debería haberlo sabido. O sea, ahora mismo no puedes prácticamente decir nada, ni siquiera relacionarte con personas que digan ciertas cosas y tampoco relacionarte con personas que quizá en un futuro digan... ¿Qué está pasando? O sea, es que cada vez me reafirmo más. Tengo que estar aquí. Es que tengo que hacer mucho trabajo aquí. ¿Por qué es esto? El ser bi está atado a la heteroobligatoria. Si sabes que los hombres son el género opresor y aún así te siguen gustando y sigues relacionándote afectiva... de caricias afectivamente con ellos, no es porque así naciste, es porque nunca te cuestionaste nada. Es decir, si eres bi, haz un favor a la humanidad y olvídate de los hombres, tanto hombres como mujeres, supongo, porque es que si no, estás premiando a los opresores, porque todos somos opresores, evidentemente, aunque no conozcamos de nada a esta gente. ¿Esto no sería un poco terapia de reconversión? Y aquí tenemos un tipo que hace muchas cosas de estas, de derechos humanos, respeto, tolerancia y demás, y que reparte chapas de... Uf... Hombres. Creen mujeres. O sea, sería un poco así como... Los hombres mienten. Creen las mujeres. Un poco un juego de palabras, si es eso. Los hombres mienten. Creen las mujeres. Pero esto lo estaría diciendo un hombre. Así que es mentira o... ¿Cómo alguien se puede rebajar así? Es que es lamentable, de verdad. O es una bajo autoestima brutal, o es una condescendencia increíble de... Vale, chiquilla, que sepas que soy un hombre, pero te voy a salvar. Te voy a salvar, que veo que tienes problemas. Es que este mundo para ti... Claro, como eres mujer, pues no te desenvuelves bien en él. No te preocupes. Que te ayudo yo. Soy un hombre. ¿Has visto? El pedazo de tío soy que te ayudo. Es que me los imagino así. Es que son así. Y ojito aquí. Guille, este... Buen hombre, nos cuenta. Tengo casi 25 años. O sea, tienes 24. Esto de decir, tengo 24 años y medio, con 3 o 4 años ya se supera. Tienes 24 años. Y todavía no he cobrado un sueldo que supere los 300 euros. 400 en negro. Decidme que no queme cosas. Por lo visto, este tipo a sus 24 años no ha conseguido un salario superior a los 300 euros. ¿Y qué quiere quemar cosas? En relación, pues que se están quemando muchas cosas. Ha habido una ardua investigación para saber información de este chaval. Es decir, se ha mirado su perfil de Twitter. Y resulta que es periodista. En la sexta. Y antes en el español. Redactor jefe en la voz de... ¿Pinto? Comprador compulsivo de libros. O sea, tan mal no irás de pastas. El comprado compulsivo de vinilos también. Cirujano de listas de reproducción. Bueno, sí. Pero bueno, que ha trabajado en la sexta. Y aquí tenemos a Ana Pastor diciendo si todo el mundo dijera que no a los contratos precarios, esto no seguiría pasando. Objetivo precarios. O sea, tenía un trabajador cobrando 300 euros. Y como ha salido esto, y claro, se ha criticado a la sexta, les han dicho cosas y demás, pues hombre, se ha arrepentido este buen hombre de izquierdas y ha querido defender a lo suyo. Aclaración para todo el mundo. Soy becario por el máster a media jornada y por eso cobro esa cantidad. Por supuesto, todo es regularizado, ilegal, nada en negro. O sea, que lo que estaba cobrando son prácticas. Ya está. Ha cobrado 300, pues porque está en prácticas, media jornada, un ratito, son prácticas. La gente cobra eso de prácticas. Y de hecho, hubieses cobrado mucho más si en tus 24 años hubieses buscado algún trabajo. Yo cobré más, solo con 17 años ya había cobrado más en un mes. Porque yo los veranos trabajaba. O sea, en vez de estar en máster, ese no sé qué, que es que por lo visto está haciendo un máster privado de 10.000 euros al año, ¿eh? ¡Telita! Pues bueno, yo lo que hacía era eso, en verano, trabajaba y cobraba, pues yo qué sé, 800 euros por el trabajo este de teleoperador y demás. Hacía encuestas por teléfono, madre mía, qué horror. Pues eso, oye, hay curros muy roñosos, pero que pagan más. Y claro, claro, es que si delimita, no, es que es muy fuerte, ¿eh? O sea, todo su trabajo ha sido hacer prácticas y como no ha cobrado 1.000 euros por hacer prácticas 4 horas, quiere quemar cosas. Así estamos. Y ahora la sección de Patreon. Ahora contesto preguntas de Patreon solamente por dos pavos, ya puedes ser Patreon y podrás irme dejando preguntas y las responder al final de los vídeos. Lo que pasa que, pues no me están dejando preguntas. Tengo ahí los Patreons que están ahí viendo mis vídeos bien felices, pero no les apetece, yo qué sé. Claro, como voy respondiendo una al día, pues quizá, pues sí que voy pillándoles. De verdad, si sois Patreons, dejadme preguntas y si no lo sois, pues ven por ahí dos pavos al mes solamente y podréis ir dejándome preguntas. No hace falta que solo sea una, podéis dejarme varias, tirad para allá, una en cada mensaje para que sea fácil de ir de esto, pero bueno, dejadme preguntas. Pero bueno, hasta el vídeo, espero que te haya gustado. Si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo colaboran en Patreon, colaboran en Paypal porque es triste vivir de donaciones, pero más triste vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, compártelo, hablá de esto, con quien conozcas, un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, puedes subirte aquí, me gustaría más, y así que necesito un video, no hace clic. O si no, broma, si necesito un video, si necesito un video, no lo hago. Este vídeo es humor y parodia, si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. Pues sí, sí, se dedican a hacer estas cosas los progres. Eh, eh, ahí están.